Habitantes del sector de Higuerones, al norte de Nariño, arriesgan sus vidas en un paso peatonal improvisado tras el colapso del puente La Aguada 2. Los habitantes de este sector afectado por el colapso del puente La Aguada 2 arriesgan constantemente su vida para cruzar por un paso peatonal improvisado que corre peligro de deslizarse. En el sector, la caída de roca es constante y al momento no hay personal trabajando en el sector o advirtiendo los riesgos a la población. Los habitantes y trabajadores de este sector, que constantemente se desplazaban en ambos sentidos de la vía Panamericana, quedaron incomunicados y advierten que son más de tres horas las que se demorarían dando la vuelta por la vía alterna. Por ello, decidieron arriesgar sus vidas por ahorrar un poco de tiempo. Por su parte, los que han decidido tomar la vía alterna desde Mojarras hasta Huesaco y viceversa, advierten que la vía no está en condiciones para soportar todo el tráfico. Además, las adecuaciones de dos kilómetros de capa asfáltica en la vía Huesaco han complicado el flujo de vehículos. Los habitantes esperan que se pueda completar la adecuación de este importante corredor vial lo más pronto posible.